¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos el video anterior. Vamos a hablar con Halconera, Drena, Río Brisa. Nuestros enemigos caerán. Por la esperanza de que no toda Terra Allende sea tan inhóspita como esta región, ese es un cambio bastante grande de las verdes praeras de la Canción Eterna. Esas flechas sí que vuelan. Con la llegada de los peregrinos y la invasión de las tropas de la Alianza, la cosa ha estado movida por la avanzada del halcón últimamente. En mi tiempo libre suelo ayudar a preparar paquetes de flechas para que los forasteros, pero hace un siglo que tengo ni un minuto para recolectar plumas y poder rematarlas. Podría darle unas monedas si estás dispuesto a recolectar plumas de cola de los buitres limpia huesos. Solía encontrarlos volando en círculos sobre los huesos de grandes vestidas en el norte de la avanzada del halcón. Bueno, buitres primero. En compañía de pájaros Los aracoa Hal Eshi han domesticado una preciosa especie de ave llamada Kaliri. He conseguido capturar un joven macho y parece que se puede amaestrar. Las hembras son mucho más raras, pero si tuviese una podría intentar curarlos. Aunque debe ser joven, una cría, un pájaro más viejo, no sobreviviría en cautiverio. Toma esta jaula y llévala al sur, en el cubil de Hal Eshi. Busca los niños de los huevos que están en apuro, digo a punto de nacer. Si me traes una cría hembra te recompensaré con generosidad. Pues no está mal. Ayuda al puesto Cenarion, pero pues esto creo que es para otra parte. Desea que ofrezca sus servicios. Si ya tengo nomás dos misiones, que son estas, que son para otras zonas. Y no me voy a poner a aceptar más misiones. Entonces, primero vamos a ir aquí al norte. Está yendo el camino contrario. Y vamos por los halcones, buitres, bueno, como sea. Si miran dónde es que están, es que no los veo. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Listo. Vamos a ver cuántas plumas nos da cada uno. Pues ninguna. Más bien lo que voy a hacer es que se me manden todas. Y voy a usar los superpoderes. Como estos. Ah, sobrevivió. Ah, sobreviví. A las carachas. Maté todas esas solo para conseguir una. Eh, vaya, vaya. Parece que lo estamos haciendo bastante mal. A ver, vamos a matar, a conseguir unas, eh... Si está muy difícil la cosa, tres, nada más. Vamos a intentar con estas que están acá. A ver, atáquenme. Atáquenme, 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 atáquenme. Vamos para acá. Atáquenme, atáquenme. Atáquenme, atáquenme. Atáquenme. Carajo, vea. Casi me matan. Y cuatro. Bueno, ya con esas. Vamos a completar la misión. Esas flechas sí que vuelan. ¿Pudiste recolectar todas las plumas? Sí. Debería servir... Me preocupaba que les faltaran flechas a los forestales, pero ahora es una preocupación menos. Gracias por tu ayuda, chamán. Y ahora sigamos por la cría. Así que vamos a ir rápido. Listo, hemos llegado. Pero antes vamos a matar a todos estos. ¡Uy, carajo, quietos! ¡Son muchos! Vea, casi que hasta que me matan. Casi me matan, oiga. ¿Pero qué me está pasando? Casi me matan. Y tenemos una misión enfrente de nosotros. Pero antes de aceptarla, vamos a buscar los nidos. A ver, creo que este es uno. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Cría de jacari hembra. ¡Ay, quieta, quieta! Es una hembra. Esta es la quenetito. No le pegue, no le pegue, no le pegue. Y listo, ya tenemos capturada. Casi matan a la quenetora. Tienen que matar a esta. Picada. Calirí. Ya que estamos aquí, vamos a aprovecharle una vez. Vamos a aceptar esta misión que está acá. Tengo que buscar abrirlo en espacio. Primero necesito. No alcance. Antes de aceptar esa misión voy a limpiar para no tener problemas con esto. Aguantan bastante. Usted también, muérase. Llegamos y con eso ya está limpio. Ahora sí, vamos a aceptar esta misión de peregrina elfas de sangre herida. Necesito que me digas qué pasó aquí. Hacia la balsada del halcón. Esto se parece mucho a la misión anterior al video. Bueno, el nombre, ¿no? El desencajado rostro de la elfa de sangre muestra un alivio al verte. Te lo ruego, chamán, sácame de esta jaula. Salí de Tralmar adelantándome al grupo principal como un tonto. A pesar de las advertencias de Maltic, Thor, Sendori. Bueno, recordemos que es el que nos mandó hacia la danza de halcón. Unas horribles criaturas me asaltaron. Solo podían ser los devastadores de los que me habló. Conseguí rechazarlas, pero solo era el principio de mis problemas. Cuando curaba mis heridas, esos pájaros, hombre, se concentraron. Me arrastraron a esta caverna y me enjaularon. Tengo que llegar a la danza de halcón. Gracias por presentarme tu ayuda, Higgs. Digo, y ahora salgamos de aquí, Higgs. Pues vamos, hermosa. Pero habla como hombre. Bueno, igualmente vamos a seguir limpiando que haya todo. Listo. ¿Qué es lo que hice? Ya, espere. Ahora sí, Leo. No me impedís que llegue a la danza de halcón. Me imagino que ahorita nos saldrán emboscadas o algo así. Así que dale. ¿Por qué siempre son tan lentos? Vea esa vuelta que dio. No, aún no. Nos están siguiendo. Maldita sea. Listo, ya nadie nos está siguiendo. Sigamos. Permíteme que descanse un momento. Este viaje está agotando mis pocas fuerzas que me quedan. ¿Y qué? ¿Veis algo? No. No digo nada. Ah, mentira, sí. Ya escuché. Queda. Perfecto. Perfecto. La avanzada del halcón Por fin, bueno ¿Dónde está mi... Oh no, mi bolsa ha desaparecido ¿Dónde? Qué interesante Ah no, antes vamos a completar la otra misión La de... La cosita hembra La del pajarito hembra Y después ya me voy a completar la otra Para continuar esa mini saca A ver En compañía de pájaros ¿Ha regresado? ¿Me has traído la hembra... Caliri? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Has atrapado una prole hembra? ¿Sí? Es preciosa Te doy las gracias, Higgs ¿Qué está haciendo? ¿Ah, la está poniendo? Las Higgs Parece que se van a llevar la maravilla Eso espero Y solo nos queda con ella La misión para ir a... Bueno, la misión es de los escenarios Que aún no la vamos a hacer Quiere hacer captura de ella Pero pues Parece que no hay opción Muy bien Hazlo de tu manera Cuando rechacemos a otros Entonces eres responsable De su sufrimiento Piensa en ello Ok Venga para acá ¿Sí? ¿Sí? Hacia la avanzada Y al dalcón ¿Este quién es? Telari se... Grita a varios elfos de sangre En la avanzada Llévenla adentro Y atienda sus heridas Taleri se... Voltea hacia ti Tienes suerte De que la encontráramos Cuando lo hiciste, chamán No creo que hubiera durado Mucho más ahí fuera ¿Entienden lo que estaba... Lo que estaba diciendo? ¿Sí? Esto es como el don de acá, ¿no? El que manda Una peregrina afligida Esa peregrina herida Parece gritar algo Sobre un paquete Cuando la encontraste ¿Viste un paquete cerca? Su asaltante Se lo debió de llevar Cuando se escapó Los deastadores Cabacolmillo En su... Barranco del sur Son conocidos Por atacar A los viejos solitarios Si no se calma No podría curar Sus heridas Sus desherudes Podría costarle la vida Mira el barranco Pluma polvorienta A ver si Puedes encontrar Su campamento Seguro que lo dejo allí Shorel Aran Ok Eh... Miremos bien Parece que es como al fondo, ¿no? Entonces vamos A calcular un poco Y... Vamos a ir Rápido Mierda que me tocó Hacer una parada de emergencia Pero ¿por qué me atacan? Mierda el mapa Y parece que estamos bastante cerca Donde dice que está el paquete ¿Será esto acá? Sí, creo que es allá No sé cómo lo vi Ah, sí, ahí se ve Está claro, ¿no? Está fácil de llegar Miramos el mapa Y exactamente Donde está el punto Vamos a completar rápido La victoria Las cosas no van bien A este paso No conseguirá volver al camino ¿Has conseguido Encontrar esa Talega? Sí Me has por recuperar esto No tengo muy claro Qué significa Para la peregrina Herida Lo que se Que se niega A dejar Que nadie se le acerque Hasta tenerlo de nuevo En sus manos Y mira esto Que nos sirve para Marcha con divinidad Hemos oído a Niel 64 Y se nos desbloquea El calaboso desbloqueado La fuga De Durrhon Me suena Después lo vamos a hacer Pero me suena Me suena, me suena mucho Vamos a dejar por ahí Las misiones Del día de hoy Aunque Esperen de un momento Parece como si tuvieran Más misiones acá arriba Ah no Solo tengo esta Se busca Ah no Terminamos el video Con el se busca Se busca Garfa Negra La Indomita Por donde Capitán Forestal Se ofrece una recompensa Por matar A la perversa matriarca Que de De los despellejadores De roca Conocía como Garfa Negra La Indomita Se la vio por última vez En la caverna De la gran fisura Quienes reclamen La recompensa Habrán de presentar La garra De la criatura Como prueba De su hazaña Y vamos a mirar Donde se queda Ah por allá Ya estuvimos Entonces Vamos a ir volando Rápidamente Ah verdad Que esto Tiene escudo Entremos Y debería estar por acá Ya lo vi Pero que paso ahí Vamos a utilizar Los lobitos Para que me ayuden Estaba muy fácil La verdad Estaba muy fácil Vamos a completar Capitán Forestal Ben Ren La victoria Nos espera Tiene noticias Sobre Garfa Negra Si ya la mate O lo mate Eres valiente Chaman Kicks Esa bestia Indomita Se habría cobrado La vida De muchos De mis mejores Cazadores Acepta esa recompensa Que te has ganado Ok Ush Te da bastante ¿Verdad? Adiós Dijo adiós Dijo adiós Todo raro O sea Como uno mío Como los colombianos Adiós Adiós mijo A ver Eh Otra vez me equivoqué Eso no fue aposta Nos quedan unas Misiones pendientes Que las vamos a hacer Posiblemente Todas en el siguiente video Porque esta Es prácticamente Para ir a una siguiente zona Solo la voy a aceptar Como para saber Hacia donde toca ir Se hará justicia Miramos el puesto Y pues efectivamente Me toca Tengo una misión De allá Que encontramos una cartera Y tenemos otra misión Que pues Directamente me dice Ayuda al puesto escenario Vamos a Eh Abandonarlo obviamente Ya Y la vamos a aceptar Cuando ya nos vayamos A ir de acá O sea posiblemente En Eh Dos videos Después de este Y no sé No más Por ahí Me despido No sé Qué pasa con mis gallos Ah Si se hace raro Porque estoy hablando Como tan Más mesurado Es porque tengo Como que un problema En el pulmón Entonces me tocó Lo más Mesurado Ahora sí No sé No más Por ahí Me despido Bye Bye No más No más Gracias por ver el video.